En estos días, varios domingos, hablando sobre la gracia de Dios y la relevancia de la gracia de Dios en el plan salvífico de Dios y todos hemos entendido que somos salvos por gracia hay cristianos que no saben siquiera por qué son salvos hay cristianos que usted le pregunta, bueno explícame por qué tú eres salvo, explícame por qué eres cristiano qué es ser cristiano, qué es la salvación y lo único que te dicen es que yo creo en Dios, yo creo en Dios pero los demonios también creen y tiemblan cualquiera puede creer en Dios, la religión dice que cree todo el mundo usa el nombre de Dios de una forma de culto, una forma de religión pero eso no quiere decir que tienen la verdad porque la verdad es Jesucristo la verdad es aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede llevarte a Dios, nadie puede llevarte al Padre si no es a través de mí nadie puede llevarte a Dios si no es a través de Cristo solo Cristo te puede llevar a Dios, María no puede llevarte a Dios San Lázaro no puede llevarte a Dios ningún santo, ningún ídolo, ninguna imagen que el hombre se haga ninguna religión sin crítica no hay un espíritu, un demonio, ninguna religión que te pueda llevar a Dios el único que te puede llevar a Dios se llama Cristo el único que te puede salvar se llama Cristo el único que murió por ti se llama Cristo el único que derramó sangre por ti es nuestro Señor Jesucristo si alguien me está oyendo, dígame por favor por eso la gracia no es una gracia barata la gracia no te da una licencia para irte a pecar deliberadamente no, todo lo contrario cuando usted está viviendo bajo la gracia ya usted no quiere ir a pecar ya usted quiere agradarle a Dios ya usted quiere hacer lo que a Dios le agrada ya usted no corre detrás del pecado sino ahora corre detrás de Jesús ahora quiere seguir a Jesús ahora quiere agradar a Jesús ahora quiere buscar a Jesús ahora quiere caminar con Jesús ahora quiere andar con Jesús ahora quiere ser de Jesús hay cuantos son de Jesús en esta mañana no es una gracia barata no es una gracia barata es una gracia que costó sangre es una gracia que costó sacrificio en la cruz del Calvario por eso ya tú no tienes que hacer sacrificio porque Él fue el sacrificio por excelencia ya tú no tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios porque Él lo hizo todo por ti no se trata de lo que tú puedes hacer para Él no se trata de lo que tú puedes hacer sino de lo que ya Él hizo sino de lo que Él hace sino de lo que Él ha hecho para que tú seas salvo para que tú disfrutes tu libertad en Cristo Jesús para que tú disfrutes el gozo y la presencia del Espíritu Santo en tu vida alguien me está escuchando diga amén que lindo no digo esto porque en estos días alguien me decía que había visto en Facebook alguien que puso que ya no había que como estábamos en la gracia ya no había que orar ya no había que ayunar ya no había que buscar de Dios esos herejes que andan por ahí esa gente que ni son pastores ni los ha nombrado nadie ningún concilio los ha reconocido ningún presbítero le ha impuesto las manos ningún presbisterio les ha reconocido su pastorado y se inventan ellos mismos un ministerio y ellos mismos empiezan a decir disparate porque ni siquiera han ido a un seminario ni siquiera se han capacitado ni siquiera se han preparado ni siquiera saben hacer un exégesis correcta de la Biblia sino que hablan lo primero que se les ocurre no conocen las reglas para estudiar la escritura no entienden cuáles son las reglas que se usan para eso porque si no cualquiera inventa una herejía cualquiera levanta una secta las sectas se basan en eso en que alguien se levantó dijo un disparate apoyó lo que dijo con un versículo bíblico y ya dijo esto es una doctrina y hay que creer esto y se convirtieron en una secta la gracia todo lo contrario la gracia te lleva a la intimidad con Dios a relacionarte con Él porque ya tú no ayunas ya tú no oras como un sacrificio ya tú ayunas y oras por intimidad con Él ya tú ayunas y oras por tener una relación con Dios ya tú quieres mantener una relación con Él ya tú quieres tener una intimidad con Él ya tú quieres aleluya cada día buscarle cada día estar en su presencia lo que Jesús dice no es que no ayune sino que no ayune como los fariseos ayunaban que eran hipócritas no es que no ores sino que no ores hipócritamente como aquel fariseo al lado del publicano que decía Señor yo ayuno más que Él yo oro más que Él y aquel publicano simplemente estaba derramando su corazón ahí y su alma en la presencia de Dios cuando oramos lo que Dios quiere es que tú derrames tu corazón es que tú derrames tu alma eso es lo que a Dios le agrada eso es lo que a Dios le gusta que tú mantengas una relación estrecha y personal con Él la gracia te da esa posibilidad la gracia te da esa abundancia la gracia te da esa riqueza de venir a la presencia de Dios ahora y ser justificado y tus pecados perdonados la gracia te da la posibilidad de entrar en la presencia de tu Padre y tener una relación con Él alguien me está escuchando dígame si puede porque antes no podíamos entrar a tener una relación con nuestro Padre el pecado era un obstáculo el pecado obstruía esa posibilidad pero Cristo vino y nos dio entrada al lugar santísimo dice Amén entonces hemos estado hablando de las riquezas de la gracia de Dios como la gracia de Dios se derrama en nuestras vidas como la gracia de Dios nos levanta la gracia de Dios nos ayuda hoy quiero hablarte en otra dirección de la gracia estuvimos hablando de la gracia vertical de la gracia horizontal la gracia vertical es mi relación con Dios Aleluya mi intimidad con Él y la gracia horizontal es la gracia que yo les tiendo a otras personas la gracia que yo comparto con otros Amén hoy quiero hablar de la inseguridad en nuestras vidas como se maneja la inseguridad en la gracia de Dios porque a veces ya somos cristianos a veces ya militamos en las filas de la fe pero todavía estamos inseguros todavía hay cristianos que no saben quienes son ellos hay cristianos que tienen temor de ser quienes ellos son y segundo que no tienen idea de quienes son o no tienen identidad propia y como a veces nos sentimos inseguros a pesar de que somos cristianos a pesar de que estamos aquí hoy a pesar de que estamos caminando en la fe a veces pues nos sentimos inseguros quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 15 del 6 al 11 y hablarte de un hombre que fue el hombre más extraordinario uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia y del Nuevo Testamento que fue el apóstol Pablo sin embargo el apóstol Pablo hubo momentos de su vida en los que se sintió hombre, humano como todos nosotros quiero que se pongan de pie dice allí la palabra después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles nueve y al último de todos como un abortivo escuche bien al último de todos hablando Pablo de él mismo como un abortivo me apareció a mí dice Pablo porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero diga conmigo pero por la gracia de Dios soy lo que yo soy diga conmigo ahora y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo ay ay diga conmigo no yo sino la gracia de Dios de Dios conmigo diga conmigo por la gracia es que yo soy lo que yo soy a través de su gracia que linda esa canción me encanta solo su gracia me ha sostenido solo su gracia me ha sostenido lo siento pero así canto yo esta es tu palabra bendísela Señor en nuestros corazones en el nombre de Jesús amén siéntese no sé si a usted le ha pasado que el domingo se siente aquí en la iglesia en la gloria el domingo danza el domingo levanta sus manos el domingo alaba a Dios el domingo usted sale por esa puerta con un gozo una alegría extraordinaria usted se va de aquí diferente pero cuando amanece al día siguiente en la mañana se siente deprimido no sé si a usted le pasa que a veces hace ayuno viene a la iglesia ora viene a las 5 de la mañana y entonces en miércoles le dicen perdiste el trabajo ya no trabaja más en esta compañía no sé si a usted le pasa que a veces usted está animando a alguien y usted anima a alguien a que no se rinda pero usted mismo necesita ser animado después y necesita que alguien le diga no te rindas sigue caminando sigue adelante no sé si a usted le pasa que a veces Dios le usó para darle a alguien un consejo con mucha sabiduría pero después usted se equivoca ¿eh? ¿no le ha sucedido a usted eso? y el apóstol Pablo está diciendo y Pablo era un hombre extraordinario para mí Pablo es el hombre uno de los hombres más grandes de toda la escritura 14 cartas del nuevo testamento son de Pablo Pablo era un hombre de poder de unción resucitaba muertos sanaba a los enfermos echaba fuera demonios predicaba enseñaba Pablo fue el perito y arquitecto de la iglesia en el sentido de que Pablo fue el hombre que le dijo a la iglesia que hay que creer cuáles son las doctrinas del evangelio o cuáles son las doctrinas bíblicas que la iglesia debía querer en un mundo de confusión religiones misteriosas en un mundo donde el imperio romano dominaba y donde el culto al emperador predominaba había que adorar al emperador y la iglesia estaba confundida Jesús se había ido algunos le vieron resucitar pero otros no sabían que iban a hacer pero el evangelio siguió adelante no se detuvo en el tiempo sino que Dios usó a este hombre llamado Pablo docto lleno de sabiduría pero no solo la que Dios le dio sino también que Pablo venía con un trafondo con una base de sabiduría porque él era un rabino él era fariseo de fariseo maestro de la ley pero no solo eso sino que Pablo hablaba el griego excelentemente hablaba el griego helenístico era el griego clásico hablaba el griego coine que era el griego popular Pablo era un hombre extraordinario podía entender el griego podía escribir en griego podía interpretar en griego podía hacer cuantas cosas en griego Dios sabe por qué escoge a su gente Dios sabe por qué escoge a los hombres porque cuando Dios escoge a alguien aleluya a un hombre a una mujer Dios está mirando el potencial que hay ahí aleluya tal vez tú crees de ti lo ínfimo tal vez tú no tienes una buena autoestima de ti mismo pero Dios si tiene una buena autoestima de ti ay alaba a Dios Dios sabe Dios sabe la grandeza que hay en ti Dios sabe el potencial que hay en ti y tú te crees inferior y tú te crees poca cosa pero Dios dice no eres poca cosa eres grande porque yo he visto dentro de ti que hay un potencial que yo voy a usar y voy a explotar y esto no se trata de ser profesional o de tener un título o de ser doctor o de ser inteligente aquí no califica esto aquí cualquier persona puede ser usada por Dios no importa que tenga estudios o no tenga estudios no importa que sean alfabetos o esté alfabetizado no importa que tenga cultura o no la tenga cuando Dios llama un hombre él pone una gracia cuando Dios llame a una mujer él pone una gracia él pone algo lindo algo especial algo extraordinario que te hace avanzar que hace cuando tú hables aún aún los inteligentes digan este sabio aún los que tienen título digan este sabio aún los que son universitarios digan este es sabio esto no se trata del que corre sino de que el que quiera tener misericordia esto se trata de aquel que tiene un corazón para buscar a Dios y dice que Pablo era un hombre especial porque dice que el resto de los discípulos vieron a Jesús cuando resucitó pero dice que Pablo lo vio sentado en su trono de gloria así que Paulito no era cualquier cosa porque dice que los apóstoles vieron a Jesús cuando resucitó pero dice Pablo que él lo vio sentado en su trono de gloria alto y sublime y sus faldas cubrían el templo en otras palabras lo que Pablo vio fue al rubio de Galilea dale un aplauso y Pablo está diciendo nunca he pretendido nada porque algunos cuestionaron su apostolado algunos cuestionaron amados hermanos que Pablo fuera del grupo de los apóstoles siempre va a haber gente que te va a cuestionar siempre cuando Dios te escoge cuando Dios te elige cuando Dios te pone en una posición determinada habrá gente la gente equivocada que viene a detenerte a frenarte que viene a robarte tu sueño que viene a pagarte la esperanza que viene a quitarte las metas siempre va a haber oposición siempre va a haber gente equivocada a tu alrededor va a haber gente que viene a sacarte a desenfocarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida entonces pastor que voy a hacer no hacerle caso que voy a hacer pastor seguir adelante usted sabe cuantos reverendos trataron de detenerme a mi usted sabe cuantos pastores trataron de detenerme a mi usted sabe cuantos me dijeron tu no vas a llegar tu no vas a ninguna parte tu no vas a ser nadie porque yo no lo he logrado tu menos lo vas a lograr pero el Señor me decía no los escuche siga adelante porque yo soy el que tiene un proyecto ay papá yo soy el que tengo un proyecto contigo si le vas a aplaudir apládele cuantas veces tus padres te dijeron tú no vas a ser nadie no lo vas a lograr tú no vas a poder tus padres esos mediocres que en vez de decirle a sus hijos tú se lo vas a lograr tú vas a ser grande tú vas a ser un hombre de Dios tú vas a ser una mujer de Dios extraordinaria tú vas a ser una mujer grande vas a ser médico si también no vas a ser pastora pero vas a ser médico vas a ser vas a estudiar la ingeniería vas a ser una persona de nivel de clase chico tú no eres cualquier cosa eso es lo que a veces le decimos a nuestros hijos los jugamos los ponemos bien bajos amados hermanos Dios quiere que tú le hables a tus hijos que tú le profetices a tus hijos que tú le digas la verdad a tus hijos de lo que ellos son en Dios que tú le digas a tus hijos aleluya que ellos no son aleluya no son gusanos que comen tierra tienes que decirle a tus hijos tú no eres ningún gusano tú eres un hombre de Dios tú eres una mujer de Dios tú eres un hombre grande eres una mujer grande de Dios que lindo y dice que Pablo Pablo le dice ahí yo no merezco nada lo que yo soy es por su gracia que me ha sostenido Pablo está diciendo yo soy un abortivo y lo que se ha abortado es lo que ha muerto lo que se ha abortado es lo que murió antes de tiempo lo que se abortó es lo que no se logró lo que se abortó fue lo que se quedó en su proceso de gestación pero no llegó a ninguna parte y Pablo está diciendo yo no era nadie yo no soy nadie yo estaba muerto y cuando estaba muerto en mis delitos y pecados cuando me abortaron a mí cuando yo no era nadie estaba ahí la tierra perdido cuando estaba que no era nadie vino Cristo y me levantó vino la gracia de Dios y me fortaleció vino la gracia de Dios y me hizo ser una persona y un hombre de Dios alguien puede aplaudir al Señor te ha pasado que a veces te sientes en la gloria y otras veces te sientes como un gusano de la tierra pero Pablo no Pablo dice por tu gracia es que soy lo que yo soy mire si usted se pone a hacer sus cuentas y analizar esto es por su gracia que somos lo que somos si su gracia no me hubiera rescatado no me hubiera salvado hubiese sido que el jovencito infeliz que se iba a suicidar tomando pastilla en un lugar disfuncional vacío perdido acabado estuviera muerto estuviera preso yo no sé donde yo estuviera ahora pero vino la gracia alguien puede alabar la gracia de Dios o al Dios de la gracia alguien puede alabar al Señor vino la gracia y me levantó me sanó me libertó porque eso es lo que hace la gracia la gracia cuando viene la gracia cuando entra en escena viene para sanarte viene para levantarte viene para ayudarte viene para rescatarte viene para levantarte no importa cuan caído tú estabas no importa cuan perdido tú estabas cuando la gracia viene y se manifiesta viene para levantarte y hacerte un hombre y una mujer de Dios y solamente tú puedes vivir la vida cristiana por la gracia de Dios que está en tu vida alguien le aplaude al Señor sólo la gracia Pablo dice la gracia en mí es lo que me ha hecho ser quien soy no ha sido mi habilidad humana ha sido su gracia cuando veo gente presumiendo en el evangelio cuando veo gente presumía porque yo tengo los cinco ministerios ahora hay una fiebre de apóstol que eso es tremendo donde quiera le salve un apóstol porque yo soy apóstol y creen que ser apóstol les da un lugar superior a los demás y le gusta esa parte que dice que traían las ofrendas a los pies del apóstol pero nadie va a la lista de Pablo fui perseguido siete veces azotado náufrago me golpearon pasé hambre pasé necesidad ahí nadie dice amén todo el mundo quiere ser apóstol manejando el carro el carro del año manejando teniendo una buena casa manejando dinero manejando finanzas aleluya ser el hombre que está en la cima ser el hombre que está arriba ser el hombre que todo el mundo respeta que todo el mundo admira que todo el mundo quiere ser como él yo no quiero ser como ningún hombre yo quiero ser como Jesús yo quiero invitar a Jesucristo porque él me ha derramado su gracia porque él me ha dado su gracia y si él me quita la gracia no soy ni apostolito soy no soy ni apostolito no soy nadie soy lo que soy por la gracia vivo por la gracia predico por la gracia camino por la gracia alguien me está escuchando en esta mañana dígame si usted me oye por favor mira si Dios te retira la gracia caíste en desgracia si el Señor le hace así a la gracia y te dice déjame quitarte la unción unos días para que tú veas que ya te paras ahí a predicar y la gente dice no está igual no es el mismo y te paras ahí a profetizar la gente dice está rara esa profecía y ya no te sale igual porque lo que hace que la gente te escuche que la gente te lo que hace que atrapes a la gente lo que hace que la gente te oiga lo que hace que la gente te obedezca lo que hace que la gente quiera caminar contigo lo que hace que la gente lo que hace que tú logres que las puertas se abran en tu vida lo que hace aleluya que tú seas una persona fructífera que tú seas una persona bendecida es la gracia es la gracia es la gracia si el te retira la gracia si el te quita la unción caes en desgracia no puedes llegar a ninguna parte pero es la gracia la que te ha sostenido es la gracia la que te ha asistido es la gracia la que te ha ayudado alguien puede decir amén que lindo solo su gracia me ha sostenido solo su gracia solo la gracia por eso cuando la gracia de Dios se derrama ya no tenemos que compararnos con nadie cuando la gracia de Dios se derrama ya nadie es mejor que nadie porque el derramamiento de gracia que Dios te ha dado a ti no es el mismo que me ha dado a mí tata puede cantar mejor que yo pero tata no puede predicar mejor que yo aunque puede hacerlo si Dios le da esa gracia ya puede hacerlo si Dios me da esa gracia de cantar yo puedo cantar cuál es el punto que la gracia que Dios te ha dado a ti no es la misma que le ha dado al otro y a veces tú crees que solamente Dios puede usar a los pastores puede usar a ciertos líderes determinados líderes en la iglesia y no posiblemente tú tienes una gracia que Dios te ha dado porque la gracia de Dios se ha derramado para todos tú tienes una gracia que Dios te ha dado ay alaba a Dios y tú no has descubierto la gracia que tú tienes la gracia que Dios te ha dado y estás sentado en una silla y tú no sabes que Él te ha dado una gracia que a todos nos ha impartido una gracia que hay una gracia sobre tu vida que se ha derramado y tú mismo te limitas tú mismo dices yo no puedo para mí no es y Dios dice para ti sí es porque yo ay 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 ahí me voy yo derramé de mi gracia sobre ti si puedes aplaudir apláudelo entonces cuando usted está bajo la gracia usted no tiene que compararse con nadie yo no soy bueno en todo aquí hay personas que son mejores que yo en otras áreas yo como pastor no puedo abarcarlo todo pero aquí si hay personas que pueden ayudarme a mí a levantar la iglesia si yo yo si los líderes no son nadie los líderes en una iglesia o levantan una iglesia o la tumban la edifican o la destruyen escúchame bien líder eso es como el gobierno si el gobierno es bueno los que están en el gobierno dirigiendo el país son buenos el país va a avanzar va a ir adelante pero si los gobernantes que están allá arriba son unos mediocres y todas las decisiones que toman son arbitrarias entonces el país se va a hundir eso es como el negocio si en tu negocio tú tienes gente que no está contigo que no da el máximo que da el mínimo entonces tu negocio va a ser mediocre estamos aquí no tienes que compararte porque la gracia está en tu vida posiblemente tú no eres bueno en alguna cosa pero eres bueno haciendo negocio Dios te ha dado una gracia para los negocios quien le dijo a mi esposa que ella iba a tener una tienda de dirigir una tienda la guajirita de Guani que linda ella me encanta quien iba a decir que mi esposa iba a tener negocio y mover gente y mover cosas y mercancía y comprar y vender y ella está suelta y sin vacunar y yo trato de llegar yo trato de meterme allí yo trato de meterme en los negocios y no me sale es como que el señor me dice papá esto no es tuyo tú no tienes nada que ver en esto yo le he dado una gracia que tú no tienes la gracia tuya es distinta la gracia que yo te he dado a ti es diferente pero ella tiene una gracia pero ella tiene una gracia para esto yo le doy una gracia para esto ella es empresaria si aunque es la pastora porque no quiere decir que que no que porque sea la pastora no puede tener negocio puede tener negocio es decir que la gracia nos ha hecho lo que somos no tenemos que compararnos con nadie lo que somos es a través de la gracia dice Pablo es a través de su gracia por medio de su gracia la gracia que él derramó en cada uno de nosotros si caes al piso la gracia te levanta si estás en la cima la gracia te sostiene no es por lo bueno que tú eres o lo mucho que tú haces es por la gracia que está en ti es por el regalo de Dios que está en ti dice amén entonces Pablo está diciendo por la gracia es que soy quien soy por la gracia es que vivo ahora número dos la gracia nos ayuda a aprender de nuestras adversidades y sufrimiento si la gracia nos ayuda a aprender de nuestras adversidades y sufrimiento y escuche bien lo que dice Pablo primera de Corintios segunda de Corintios capítulo 12 del 7 al 8 búsquelo en su biblia segunda de Corintios 12 del 7 al 8 y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente me fue dado que cosa un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera el 8 respecto a lo cual tres veces he rogado escuche bien ahora tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades dice Pablo que ahora se va a gloriar en sus debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Pablo está hablando de aquellas cosas que en nuestra vida no entendemos y que nos causan dolor aquellas cosas que a pesar siendo de ser cristiano y caminar en la vida cristiana ahí sigue habiendo cosas que nos causan dolor que nos hacen sufrir aquellas cosas que a veces nos hacen sentir que somos humanos que somos débiles que en momentos lindos de la fe de esplendor pues nos sentimos fuertes nos sentimos gigantes nos sentimos super hombres super mujeres pero no es así y cuando estamos en la iglesia también nos sentimos personas muy fuertes muy grandes solo que después tenemos que enfrentar adversidades situaciones que siempre van a estar ahí presente lo que está diciendo Pablo es que en el dolor en el sufrimiento la gracia nos fortalece que en el dolor y en el sufrimiento la gracia nos asiste que en el dolor y en el sufrimiento ahí está la gracia para levantarnos en el dolor y el sufrimiento ahí está la gracia cuando tú no entiendes algo en la vida cuando tú dices por qué me tiene que pasar esto a mí yo que soy un pastor yo que soy un líder en la iglesia yo que voy y me congrego yo que doy mis diezmos yo que doy mi ofrenda por qué me tiene que suceder esto a mí es como una contradicción existencial es como si dijéramos por qué me tiene que pasar esto a mí ahora si yo soy cristiano si soy un siervo de Dios si yo sirvo por qué eso es por qué que Dios nos responde que aunque oramos no hay respuesta que aunque ayunamos no hay respuesta que aunque buscamos a Dios no tenemos una respuesta de Él donde Dios se abstiene de responder donde Dios se queda callado donde Dios no dice nada donde Dios solamente dice y le dijo a Pablo bástate mi gracia confórmate con mi gracia que está contigo tienes que quedarte tranquilo Pablo porque mi gracia te asiste ahí en tu sufrimiento ahí en tu malestar ahí en tu dolor ahí en tu desesperación ahí en tus preguntas ahí cuando tú cuestiones la gracia de Dios está ahí para asistirte para ayudarte para levantarte cuantos pueden alabar al Señor es esa parte de la vida cristiana que no entendemos esa parte de la vida cristiana que no queremos aceptar esa parte de la vida cristiana con la que no queremos reconciliarnos es esa parte de la vida cristiana donde decimos por qué Dios mío por qué y a mí y por qué a mí padre es esa parte en la vida cristiana donde no entendemos como Pablo tengo un aguijón un talón de Aquile tengo un aguijón que me pincha tengo algo en mi cuerpo que llevo conmigo es un aguijón de Satanás en otras palabras Dios te estaba permitiendo que Satanás viniera trajera una enfermedad a Pablo para que Pablo no se creyera más de lo que debía crecer porque el diablo es un peón de Dios Dios lo usa cuando quiere y cuando no le hace así dale diablo muévete hoy la gente le da una autoridad al diablo que no tiene el diablo es un enemigo pero derrotado ya el diablo ya está vencido ya y a veces cuando tú estás en tu dolor en tu malestar y tú estás ahí sintiéndote mal los legalistas llegan y dicen que pecado cometiste estás en pecado arriba búscame aceite de auto de carro que hay que tirarte aceite encima y hay que hacerte una liberación y no se trata de liberación no se trata de hacerte una liberación se trata de aceptar la gracia de Dios se trata de entender que la gracia de Dios está con nosotros en todo momento que la gracia de Dios nunca nos va a dejar que la gracia de Dios siempre nos va a asistir la gracia de Dios siempre va a estar contigo la gracia de Dios siempre va a estar a tu lado aunque tú no entiendas aunque te duele la cabeza aunque estés sufriendo bástate bástate mi gracia apláude al Señor voy a profundizar más es ese conflicto matrimonial en tu matrimonio que tú no puedes resolver pero que Dios te pone delante de ti un matrimonio para que tú los ayudes y los asesores a salir de una crisis es cuando tú estás con 39 de fiebre y Dios te pone delante a alguien para que tú ores por él y cuando oras por él se sana de cáncer y tú dices yo una vez vine a predicar con 39 de fiebre yo he predicado con 39 de fiebre he predicado con mareo he predicado con coriza he predicado que no he podido ni abrir los ojos y ahí predicando los días que lo he hecho han sido los cultos más gloriosos han sido los cultos más poderosos han sido los cultos más grandiosos aleluya y es donde Dios me ha dicho bástate bástate mi gracia bástate mi gracia bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad aleluya siendo un líder siendo un ministro pasando por una crisis matrimonial pasando por un problema difícil ahí la gracia ha estado tu matrimonio no se ha destruido porque ha estado la gracia la gracia te ha levantado la gracia te ha cuidado la gracia que te persigue alguien puede aplaudirle señores es en su gracia te ha pasado eso que a veces no entiende como elías el profeta de fuego el hombre del momento dice que elías elías era el hombre del momento era el profeta de fuego nadie hace bajar descender fuego del cielo así pero no solo eso elías era meteorólogo porque elías decía va a llover y después decía no va a llover más en tres años no va a llover caballero elías era atiéndame mire elías era el profeta del momento elías se paraba y decía fuego no llueve no llovía pero ahora de pronto vemos elías metido en una cueva corriendo lleno de miedo temblando y corriendo delante de una mujer elías por favor tenías que venir a mi oficina para darte algunos consejos y elías corriendo delante de una mujer así mira la cueva porque lo que dice ahí es que elías era un hombre de pasiones y deseos como tú y como yo lo que dice ahí es que elías era un hombre y mientras que seamos un hombre y seamos hombres débiles Dios podrá hacer algo en nosotros mientras que seamos hombres y mujeres débiles Dios podrá fortalecernos mientras que seamos vacías Dios podrá llenarla mientras que seamos vacías ay yo no sé si la iglesia me entiende pero mientras que seamos vacías Dios podrá llenarla otra vez alguien puede aplaudir al Señor el Señor viene y le dice elías sale de la cueva elías sube al monte que haces ahí Señor ha matado todos los profetas yo solo he quedado y me están buscando para matarme elías pero tú eres el profeta de fuego elías tú eres el hombre que impida elías tú eres el hombre que estás allá no importa donde tú estés allá aquí o acá eres un hombre eres un hombre eres una mujer por eso todos los días hay que amanecer agarrados de Dios todos los días hay que amanecer agarrados de la gracia todos los días hay que amanecer de rodillas todos los días hay que buscar a Dios todos los días hay que decirle al Señor es por tu gracia que me has sostenido es por tu gracia si respiro hoy es por tu gracia si vivo hoy es por tu gracia si camino hoy es por tu gracia si hoy me va a ir bien todo es por tu gracia pero aún si sufro aleluya es por tu gracia yo sé que tú tienes un propósito yo sé que tú me vas a sacar yo sé que esto es parte de un propósito yo sé que tú me abrirás las puertas yo no veo nada ahora yo no veo nada en este momento pero yo sé que voy a ver yo sé que tú vienes a asistirme yo sé que tú vienes ay 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 yo sé que tú vienes a ayudarme yo sé que tú vienes a levantarme alguien puede aplaudirle y aunque tú creas que no la gracia está ahí la gracia está ahí para decirte yo soy fuerte cuando tú eres débil porque nunca sabrás cuán cerca está Dios hasta que Dios no sea todo lo que tú tengas llegará un momento en tu vida que te vas a quedar con Dios solo que no te va a entender tu familia no te van a entender tus hijos no te va a entender tu pastor no te va a entender la iglesia no te va a entender nadie pero lo único que te va a entender es Él es la gracia cuando crees que es la gracia aleluya llegará un momento que gente te va a traicionar gente te va a dejar gente te va a dejar aún los tuyos te van a acusar aún los tuyos van a decir crucifiquenlo crucifiquenlo pero hay uno que siempre aún en la cruz estará contigo aún donde quiera que estés estará contigo ahí estará su gracia asistiendote ahí estará su gracia levantándote ahí estará su gracia para hacerte fuerte ahí estará su gracia su gracia para decirte yo no he terminado contigo ahora es que comienzo ahora es que tengo un plan cuando tú has visto que todo se ha perdido que todo se ha acabado que ya no hay solución Él aparece Él entra en escena para decirte aquí está mi gracia está mi gracia aquí porque esto es entre tú y yo Elías Elías esto es entre tú y yo ellos no tienen que ver con esto esto es tú y yo Elías esto es entre tú y yo Elías que cuando tú eres fuerte débil yo estoy aquí para levantarte Elías por eso Dios alguno no les da recursos porque si les da recursos se apartan mejoran el carro mejoran la casa mejoran el negocio pero hoy no están aquí mejoran las cosas mejoran Dios les empieza a bendecir les empieza a prosperar antes diezmaban cuando no tenían diezmaban quinientos dólares sin poder de su salario le subieron el salario y bajó el 10 ¿qué hace Dios? Bájale el salario este que bajale el salario para que suba más el 10 a veces Dios no nos da recursos y nos los va a dar pero nos los va a dar cuando seamos responsables nos los va a dar cuando tengamos carácter una persona que sea mala administradora para su finanza Dios no le va a dar recursos Dios me dijo tienes que arreglarle crédito y salir de todas esas deudas que tú tienes papá ¿cómo vas a enseñarle a tu iglesia de finanzas si tú eres un desastre? bueno es que a mí nadie me ayudó cuando llegué a este país nadie me dijo no te metas en tarjetas de crédito no te metas a comprar la moto vuelve la moto yo estoy a regalar la moto esa Pamelita no quieres la moto esa para salir de eso fui y me compré moto porque me embullaron a comprarme una moto y esto ven para que tú seas el club cristiano de las motos yo quiero ser el club cristiano de las motos ya no hay club ni hay cristiano y me quedo yo con la moto pero donde aprendemos eso en la gloria en la cueva donde aprendes en la gloria o en la cueva como aprendió Pablo hay un aguijón Pablito cada vez que la carne de Pablo se le inflaba cada vez que la carne de Pablo se le subía el señor le hacía así Pablo decía déjame bajar no señor si era jugando era jugando el señor me dice congrégate y tú haces así te pierdes y Dios dice espérate voy para la iglesia corriendo hay muchos cristianos y ya termino con esto para no tomarte más tiempo que Dios los tiene con la soga cortica cuando ellos van a hacer esto y vas a decir no es que no te vaya a bendecir es que estás en un proceso de corrección acomodando Dios cosas en tu vida arreglando cosas y cuando eso esté listo Dios te va a decir llegó el momento en que voy a derramar una gracia una gracia ay 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 cuantos están aquí hoy una gracia una gracia una gracia viene una gracia tan abundante viene una gloria tan grande a la lucha por eso dígale que está al lado suyo aprende rápido aprende rápido aprende rápido vamos aprende rápido ya vamos aprende rápido yo quiero llegar a lo grande aprende rápido aprende rápido voy a aprender rápido mira dice que él aprendió ya él sabe él sabe que el Señor lo ha tenido cortico y cuando él hace así Dios le va a aceptar acércate pero ya le soltó la soga con el trabajito 18 dólares y ya no te van a llevar más el carro porque ahora vas a comprar un carro cash si le vas a aplaudir apláudele eso eso me lo enseñó mi especialista de finanza Cejito que está ahí y Nayibi que son mis administradores van a administrar los negocios si del reino de Dios no para usted también va a ver no 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 lo mire para allá va a ver para todos porque cuando Dios se derrama es sobreabunda cuando Dios se derrama usted sigue cogiendo tomando frutos y cosecha toda su vida apláudele al Señor hay un pacto hay una promesa es la gracia la gracia la gracia la gracia Pablo Pablo es la gracia por eso Pablo dijo es por tu gracia cuando más débil soy por tu gracia soy fuerte por eso Pablo decía me voy a gloriar en las dificultades tuviste un problema una dificultad una situación en tu vida dice Pablo me voy a alegrar en eso me voy a gozar en eso porque su poder se perfecciona en mi debilidad eso no te está diciendo que te vayas a pecar para que Él te fortalezca no porque la gente se interpreta las cosas malas son esas gente que dicen no no hay que ir a pecar me voy para el mundo a pecar no 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 interprete bien las cosas esa no es la gracia que está predicando Pablo la gracia no te da licencia para pecar porque el que se cree está firme mira y no caiga y hay mucha gente que está abusando de la gracia justificándose con esto que yo estoy loco por verlos en la iglesia danzar que hagan así por lo menos aquí no me danzan yo los voy a ir a sacar a danzar yo mismo voy a ir vamos gózate conmigo aquí no pero cuando le suenan allá afuera un reggaetón de esos pero un reggaetón movido Dios mío la gracia no eso eso no es gracia se fue la gracia ahí se fue la gracia eso es a bajar grasa ¿qué pasó ahí? entonces cuál es el punto que con lo del diablo ellos se gozan con la música del mundo del diablo ellos se ríen se gozan se divierten brincan saltan se ponen así como el esqueleto pero con la alabanza a Cristo y la música de Cristo son más santos que nadie son el sanedrín en persona y no eso critican a quien lo hace dice mira para eso el pastor brincando y no le da vergüenza ese pastor brincando como dijo Mical de David mira eso el rey brincando con un chop puesto por todo esto aquí delante el arca y David le dijo ay ay mija tú sabes para quien yo danzo yo danzo para el Dios que me eligió el Dios que me escogió el lugar de tu padre alaba al Señor si puedes iglesia el Dios que me eligió el lugar de tu padre yo no puedo vivir si no avanzo para ahí yo no puedo vivir si no tengo en mi carro música cristiana yo no sé hay cristianos que a ellos les gusta eso de poner la canción romántica con la sierva pero al final no le hacen nada a la sierva le ponen la cancioncita se ponen muy romántico le ponen la velita pero después la sierva dice pues no cumplió las expectativas yo no pongo vela yo no pongo la canción yo no pongo nada de eso puedo poner una cristiana de adoración pero lo que yo tengo que es cumplir el propósito de Dios y si no que lo diga mi esposa hay muchos que se ponen muy románticos yo los veo solteros si son tan románticos y yo los veo solos la soledad es su es su consejera y esto no se trata de eso se trata de tenerla dígale usted mismo tenerla la tener la gracia ¿cuántos tienen la gracia? a ver ¿cuántos tienen la gracia? quiero que te pongas de pie en esta mañana como está esta iglesia hoy levantando en asistencia que lindo o escucha bien el llamado que voy a hacer rapidito ¿cuántos tienen la gracia? ¿cuántos tienen la gracia?